youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero reaccionar a algunos de sus vídeos muchos de ustedes me han comentado que les gustaría ver mis reacciones de algunos de sus vídeos muchos de ustedes son guitarristas también y tienen sus propios canales así que quiero comenzar con esta pequeña serie de vídeos que voy a hacer para también apoyarlos a ustedes devolverles un poquito de ese cariño que siempre muestran en los comentarios busqué dentro de mis propios vídeos algunos de los comentarios de suscriptores y por supuesto intenté buscar algunos de manera aleatoria entre comillas y los traigo para reaccionar junto a ustedes en este vídeo antes de continuar con este vídeo recuerda como siempre suscribirte al canal dejar ahí abajo tus comentarios y un buen like que ayuda muchísimo muchísimas gracias a todos los que siempre comentan se suscriben dan like en el canal porque de verdad que me ayuda muchísimo sin más que decir comenzamos con este vídeo vamos ok chicos el primer canal que quiero visitar es el canal de mi amigo Néstor León que siempre está allí comentando en todos mis vídeos prácticamente siempre hay un comentario de él así que bueno quise darle prioridad en este primer vídeo que voy a hacer de reaccionando a mis suscriptores vamos a ver uno de sus vídeos hay algo muy importante que quiero comentarles y es que por temas de copyright no puedo colocar covers los covers que generalmente la mayoría de las personas suben en youtube pues la verdad es que sería muy muy complejo poner esos vídeos aquí reaccionarlos porque generalmente tienen temas de copyright así que intenté buscar vídeos que no vayan a tener copyright a pesar de que no estoy seguro de que vaya a ser así pero bueno por eso la selección de vídeos tan específica que hice ok vamos a reaccionar en este caso está tocando cuerdas de amor la un solo sobre cuerdas de amor pero en la versión de sebastián mora así que está bastante interesante vamos a escucharlo eso es vamos muy bien muy bien Néstor la verdad es que te agradezco muchísimo porque siempre estás pendiente de los vídeos y comentando siempre compartiendo mis vídeos así que lo agradezco muchísimo y de verdad espero que que te vaya excelente te siga yendo excelente en tu carrera musical y que puedas seguir desarrollándote en la guitarra y mejorando cada día ok chicos quiero reaccionar con ustedes ahora a Luis Sánchez que fue otro de los comentarios en los que bueno busqué el canal vi que tenía varios vídeos y vi que tenía una improvisación así que está bastante chévere poder ver el nivel de improvisación que tienen algunos de mis suscriptores vamos vamos algo que me gusta mucho y es algo que yo hubiese querido desde un principio cuando comencé a tocar la guitarra implementar es practicar improvisación desde un principio porque esto nos ayuda muchísimo a que la práctica sea menos aburrida así que está bastante chévere lo que está haciendo Luis es practicar tus escalas practicar tus digamos las cosas que has aprendido durante el día y practicarlas y llevarlas a ejecución durante tu improvisación eso está bastante bastante chévere ok ahora quiero reaccionar a otro de los suscriptores que está siempre más activo en el canal que es Kevin guitarman es un guitarrista también aquí de Venezuela así que está bastante chévere escuchar lo que hace vamos a ver voy a reaccionar a un vídeo que me parece que no tiene copyright que es el concurso que hizo Pablo Olivares hace algunos años donde yo participé también por cierto así que bueno vamos a escuchar rápidamente lo que hace Kevin vamos 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 taping muy bien eso muy buena técnica 20 piqui alternado wow muy bien muy bien muy bien la verdad es que Kevin Kevin es un guitarrista que tiene bastante rodaje y yo sé porque bueno tengo bastante comunicación con él de que toca con muchos grupos con diferentes grupos y toca en su iglesia también según entiendo así que ya se digamos que en su ejecución se nota esa experiencia y se nota esa capacidad de crear líneas y crear un solo de guitarra con bastante sentido así que Kevin excelente espero que te siga yendo muy muy bien y que también puedas y que también puedas progresar mucho más en tu carrera musical que estoy seguro de que le estás poniendo mucho mucho cariño y estás invirtiendo mucho tiempo en ella ok chicos ahora también quiero reaccionar a otro de los suscriptores que está más más activo siempre comenta en todos los videos también así que bueno quise traerlo para este primera esta primera edición de reaccionando a mis suscriptores se trata de Ibsen Seijas él tiene también su canal de youtube sube algunos covers también esperemos que el copyright no moleste demasiado con esta canción vamos a ver qué tal ok se trata en este caso de unción en el aire de world worship a un tema que por cierto yo también le hice un cover haciendo un solo de guitarra sobre esta canción por supuesto muy diferente al solo original no con mi estilo y con mi forma particular de hacer música así que bueno si no lo has visto puedes ir en mi canal y buscarlo que está súper chévere ok vamos a ver ok usando la p o de h de 500 x pronto vamos a hacer esos esos presets eso es vamos eso es ok la verdad es que este solo de guitarra me parece muy muy chévere para las personas que quieren ir mejorando de a poco quieren ir aprendiéndose solos de guitarra un poco más más sencillos a veces intentar aprender un solo de guitarra que sea demasiado complejo más bien nos genera mucha frustración así que este solo está muy chévere para disfrutarlo para tocarlo y disfrutarlo porque está digamos que a nivel de ejecución está bastante sencillo pero transmite mucho es un solo que a pesar de tener pocas notas transmite bastante y digamos que a ropa y acompaña perfectamente a la canción eso es algo bastante chévere así que bueno Ibsen por por otra parte quiero agradecerte por todo el apoyo que siempre le das al contenido como le dije a los anteriores a los anteriores videos que reaccionamos espero que te siga yendo excelente que sigas progresando en tu carrera musical y que sigas dando cada día un paso más cerca de ese nivel tan anhelado que todos buscamos ok por último quiero reaccionar al canal de Rolando Espinosa es otro de los suscriptores que ha dejado algún comentario en mis videos así que vamos a escucharlo la verdad es que está bastante interesante lo que hace también vi algunos de sus videos y bueno decidí escoger escogí este porque bueno por temas de copyright ya sabemos eso es eso es wow un estilo tipo Mateus Asato o algo así está bastante chévere eso es eso es ok Rolando excelente lo que haces la verdad es que tu contenido está muy chévere muy bien muy bien trabajado también la imagen está muy bonita así que te felicito por eso a todos los suscriptores que te están viendo este video les animo a que puedan ir a estos canales y también dejar ahí sus comentarios de apoyo muchas veces yo siento que a nuestra comunidad les falta más más un poco más de empatía y de apoyarnos los unos a los otros no nos cuesta nada ir a los canales suscribirnos y dejar un comentario y un like porque eso ayuda muchísimo a las personas que hacen estos videos yo estoy seguro de que de que muchos de ellos se van a ver motivados por tus comentarios van a ser bendecidos por tu comentario por ese seguimiento que tú le puedes dar en su canal la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo también todo el seguimiento que ustedes le dan a mi canal el apoyo que recibo siempre la verdad es que me ayuda muchísimo a motivarme cada día y a seguir adelante somos seres humanos somos seres sociales y necesitamos de este tipo de cosas este tipo de de este tipo de cosas para sentirnos motivados es un extra que podemos dar y nosotros como espectadores también podemos bendecir a la persona que está dedicando un tiempo para subir un solo de guitarra para entretenernos con estos videos que es por supuesto que yo creo que todos lo hacemos nos colocamos un momento de nuestro día solamente para ver videos y ver contenido que otras personas hacen así que no está de más dejar ahí un buen like dejar un comentario y apoyar a esas personas que dedican el tiempo para hacer este contenido ok chicos eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este video recuerden como siempre suscribirse al canal dejar ahí abajo sus comentarios y un buen like que ayuda muchísimo sin más que decir nos vemos en un siguiente video saludos